¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar y bienvenidos a un nuevo capítulo de Silent Hill 2 Remake. Como veis, hoy empezamos el capítulo en compañía. Parece ser que provocamos el cortocircuito en el puzzle este de aquí y ahora hay un montón de bichos por ahí sueltos a sus anchas. Bueno, vamos primero a limpiar esta zona para que estemos tranquilos, ya te he visto a través de... que estás por ahí trasteando, ¿no? A ver... Vale, parece que no... que aquí no pueden llegar. Bueno, echemos un vistazo al mapa. Estamos en la prisión de Toluca, ya lo visteis en el capítulo anterior. Vale, aquí no hay nada más que hacer, yo creo. Control de testigos. Vale. A ver, aquí... Nada de nada. Esta puerta está cerrada, claro. Nada. Todo cerrado. Ahí lo veis. Yo creo que solo podemos tirar. Está cerrado también. Parece que solo podemos tirar por ahí, ¿no? Tompimos el cristal, yo creo. ¿No? ¿No le puedo meter? ¿No? Vale. Vale. Tenemos una silla eléctrica. ¿Y eso qué es? ¡Anda! El peso mediano. Esto es para hacerlo en el patio. Vale. 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 Y una puerta para salir. Aquí a este... ¿Está abierta? A ver, a ver. Sí. Vale. Está subiendo la radio. Vale. Te vi. A ver, está mejor que me los vaya atrayendo poco a poco. No te enganches a la puerta. Eso es. Que vayan pasando. Bien, se ha quedado la puerta abierta. Genial. Bueno. Pues explota. Eso es. Alegría. Vale. El otro yo creo que a lo mejor con... con la tubería puedo deshacerme de él. Vale. 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 Se me han enganchado. Pues ya si te me enganchas... Palo. Palo del bueno. Eso es. Vale. ¿Hay alguno más? Abre ese cajón. ¿A ver si hay munición? Genial. Bueno. Nos hace falta munición de pistola. Vale. Me ha dado cinco, eh. No está nada mal, eh. Vale. Vale. Uno de los que... Toma. Ese de ahí me preocupa menos. Me preocupa más a... ese de ahí. Se va a lanzar, a ver. Pa' abajo. Toma. Vamos a rematarle por si acaso, eh. Venga, diez. Vale. Miremos aquí. Este pasillo de celdas. Vale. Cuidado. Quita el mapa que viene el maniquí pesado que he visto pasar. Vale. Hay que mirar todo este pasillo de celdas. Y el otro, de hecho. Hay que mirar los dos. Bueno. Vamos a empezar. A ver. ¿Dónde se ha metido el maniquí de las narices? Aquí no está. Va a estar aquí dentro. A ver. Mira. Me hace sombra. Vale. A ver. Mira, tú lo ves normal ahí, hijo de Dios. Tú lo ves normal ahí escondido. El sinvergüenza. Vale. Me llevo esto. Que emoción para escopetar. De escopeta vamos. 6 y 11. Muy bien. Sigamos con la pistola. Vale. Porque claro, al abrirse todas las celdas ahora, puede haber objetos en todas ellas. Así que hay que mirar. Vale. Vale, por ahí. Vale. Otro de esos ahí. ¡Ay, qué pesados son! El maniquí primero. Vale. Nada del otro mundo. ¿Qué tal? Ok. Resta ya con palo. Vale. A ver. Nuestro amigo que estaba subido hace un momento allí. Y ahora no le veo. Vale. Aquí ya miré, sí. Aquí también. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Dónde te has metido? Que sé que estás por ahí. Vale, mira. Munición, munición, munición. Genial. Va en munición. Bien. Está subido en algún lado. Mírale. Vale. Ha caído. Dale, antes de que se levante. Vale. Perfecto. Una amenaza menos. Vale. Ese hueco se puede romper. Oye, este no sé yo. No, está subido. Esta puerta me va a decir que está atascado. Vale. No pasa nada. Porque he visto que ese hueco se puede romper. Y además aquí hay munición para pistola. Tres. Vale. Bien. Bien. Vale. Antes de cruzar. Vale. La E1 a la E19. Pasa, pasa, pasa. Vale. Qué mirada, ¿no? A ver. Hostia, una enfermera. Mierda. Ya es como se te echa encima, cuerpo a cuerpo. Eso es. Las piernas siguen siendo su punto de vida. No sabía yo que en la prisión había enfermera, macho. Pues mira, si no es ahí. Vale. Échate una... Esto ya lo vimos. Vale. Aquí lo tenemos todo. Lo que pasa es que a lo mejor ahora me pide que eche un vistazo. A ver. Por si hay munición o algo en alguna celda. Aquí hay... Mira. Ahí. Hay munición. Pues sí, hay que mirar, chicos. Hay que mirar porque la munición aquí es muy escasa. Y no nos la podemos dejar atrás. Mira, mira, mira. Municiones. Muchas celdas. Habrá enemigos también, ¿eh? Oigo que hay uno de esos por ahí colgado del techo. Voy a intentar pasar un poco de él. Sé que está por ahí de dos vueltas. Pero es casi mejor que pase un poco de él, ¿eh? Que no se me tire encima, eso sí. A ver. Por si acaso le voy a meter a este. Vale, no se mueve. Vale. Este hueco me lleva... Ah, mira. Al control de testigos. Es ahí donde tengo que coger el rifle. Vale, pero... Antes de eso... Ya, mirad. Que sigue abriendo. Cuidado. Es que a lo mejor es casi mejor dejarle. Y no gasta munición. Porque como que va... Parece que va como... Un poco a su bola. Mira. Cuatro meses. Quedan cuatro meses. Y la nube lo que dice. Parece que va un poco a su bola. Mientras no se me tire encima y me haga la presa esa que hace. Casi que yo creo que puedo pasar de él y ahorrar a los municinos. Y el curso, sobre todo de curas y demás. Por ahí vine. Bueno, pues ya está. Mira. Vamos a pasar corriendo. Pasando un poco del tema. Al final te voy a tener que pegar cuatro, tíos. Te desmorzillas, tío. Muy, muy rápido. Y muy dificil. Me meto por aquí. A ver. Que te desmorzillas. Que tú por el agujero no pasas. ¿O sí? No, eh. No. No pasa. Bueno, mira. Munición. Que estoy muy canino. Genial. Aquí tenemos una nota. Prisión de Toluca. Informe de ejecución de R88. Nos habla del prisionero E662. Con 23 años. Un hombre. Vale. Nota para el personal médico. Durante la ejecución de la noche, el prisionero que se suponía discapacitado, se levantó y se acercó a la silla sin ayuda. De ahora en adelante, tengo sumo cuidado al revisar el informe médico de los prisioneros. Los guardias deben estar al tanto del estado real de los presos. a fin de evitar accidentes. Muy bien. No hay nada más para coger aquí. A ver. No hay por aquí. No hay nada. Mira, mira, mira. Genial. Munición para el fusil. Que el fusil debe estar por aquí, por cierto. Abre, abre. Que tiene que haber algo por ahí. Mira. 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 Esta que he conseguido. Ah, adentro. Y eso es una llave. Armería. Vale. ¿Será esta puerta? Vale. Armería. Mujeres, hombres. Ah, es esa puerta que hay y cerrar ahí. Control de testigos. Voy a mirar bien esto. Nada. Estos son baños, ¿no? Tengo entendido. Cerrado. Cerrado. A ver, no hay nada, ¿no? Ahí. Sí. Ahí hay una nota. Vale. Bueno, lo dejo porque esto es muy largo para leer, chicos. Pauséis el vídeo, ya sabéis. Sí, habla de Lago Toluca y de todos los que han muerto ahí. Vale. Armario del fusil. Vale. A ver. Vamos a mirar por aquí. Esta puerta. Vale. Vale, aquí ya estoy, sí. Esta es la zona de entrada de la prisión. Vale. Vale. Tengo para guardar. Aquí está. Ya verás, me diría. Ya tenemos el fusil. Armas que utilizaré principalmente para los jefes. Vale. Por cierto, voy a coger esto. Vale. Ni nada más. Vale. Recarga. Cuatro disparos el fusil. Vale. Bien. Bueno, pues ahora lo que queda es, con el peso que hemos conseguido, ¿vale? Ir al patio, donde las balanzas. Vale. Muy bien. A ver, un segundito, chicos. Bien, como decía, tenemos que tirar destino al patio para colocar el peso que está. Vale, puedo salir por aquí, a la derecha. ¿Era por aquí? No. Antes. Me tengo que desviar antes. Por aquí. Vale. Pues ya todo recto. Sí, enemigos. Paso de los que están colgados ahí. Porque eso solo me va a suponer gastar munición. ¿Estamos bien? Sí. Pasando, 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 pasando. Pasa, porque eso es gasto de munición. Y es que se te va la munición ahí. Vale. Tenemos abierta la puerta de la serpiente. Vale. El peso mediano. A ver dónde lo puedo poner. Vamos a ver. Ah, solo me deja hacer un peso. Si cambio el pequeño para el mediano. Vale. Vale. Para eso tendría que quitar este. A ver. Ahí me abre la del torito, ¿no? Porque si incluyo... A ver, en la balanza. Doy por hecho que la puerta del torito está abierta, ¿no? Está casi en el punto, ¿no? ¿Y si las intercambio? A ver. A ver. Vale. Pero... ¿Y si coloco el peso grande aquí? No. Y ahora... Es ahí. Vale. A ver. Ahí está tocando. Es la del pájaro, ¿no? Vale. ¿Aquí también hay enemigos? No me digas. Vale. La puerta del pájaro era jabalí, buey, serpiente, palomas y alas. Oye, ¿y por qué no abro primero la del jabalí? Que está más cerca. Vamos a hacerlo por orden de proximidad. Vale. ¿Dónde está el jabalí? La última de todas, vale. A ver. ¿Que hay enemigos aquí? No. La he hecho para mosquear. Vale. Eh... ¿Cómo que no tengo un objeto necesario? Ah, claro. Están todos aquí. Ese ahí. Y ese ahí. ¿Me falta otro peso más? Pues parece ser que sí. Parece ser que el jabalí todavía no puedo. Vale. Vamos a quitar todos. A ver cómo se queda. Si solo pongo esta aquí... No. Es que yo creo que es la del pájaro la que tengo que hacer primero. Es que hay un orden, eh. Parece que no, pero hay un orden. Ahí. No digas tonterías, que no tengo un objeto. Si está ahí. Ahí. Vale. Está... Yo creo que la del pájaro debería estar. Venga, vamos. Cuidado ahora. Cuando entra, que están los bichos estos. Vale. En cuanto pueda, a la izquierda. Por aquí. Paso porque me voy a volar con la munición. No. No la ha abierto, eh. Ah, que tiene que hacer el clack. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. No pasa nada. Por cierto, voy a dar un momentito a la luz, a ver si lo detecta. A ver que veamos. ¿Están por ahí subidos, no? Vale. Tiene que hacer el clack, si no hace el clack, mal asunto. Vale. A ver. Tenía abierta la de la serpiente. Yo creo que va a ser la del toro. Esa es la de la serpiente, ¿vale? Vale. Y ahora esta. Ahí. Ahora sí. ¿Ves? Se queda iluminado. Pues toca la del toro. Bueno, no es un toro, es un buey. Concretamente. Vale. Buey sin cuernos. Bajando por la escalera. Uf. Venga. Vamos a pasar corriendo. Eso, eso. Vamos a ver si los puedo esquivar sin que me den. Esto. Vale. Se cierra la puerta. Bien. A ver qué tenemos aquí. No hay enemigos. Seguramente haya que conseguir un peso más, ¿eh? Hay enemigos. Uf. Qué pesados son estos, tío. Ya los maniquís son pesados. Pero los maniquís que van por los techos, más todavía. ¿Eso qué? ¿Es una enfermera? Pues es una enfermera que tengo que neutralizar. Vale. Vamos a mirar. A ver. Aquí hay unas habitaciones. Pero esto me va a decir que están cerrados, seguro. No lo sabía. Vamos a ver si puedo neutralizar rápidamente a la enfermera. A ver. Nuestro amigo está por ahí colgado. Sí, está ahí colgado. Pues me lo tengo que quitar, ¿eh? No quiero gastar munición. Le he dado un disparo. Tengo que darle más. ¿Dónde está? ¿Dónde da? Ya me dio. ¿Dónde está, tío? A ver. ¿Qué es eso, tío? Yo me lo veo, tío. ¿Qué es eso, tío? Venga. Atrás, atrás. No quiero gastar. Uno menos. A ver, el Tristan ese que está ahí colgado. Que me la va a liar, ¿eh? Que mal detecta a veces los elementos con los que puedes interactuar. ¿Dónde está, tío? Vale, es que está metido ahí dentro, tío. ¿Esta? ¿Dónde está, tío? Vale. Vale. Vale, ya de tanta tontería. No sé, al final hay que eliminarlos, tío. Son muy pesados, tío. Me lo ponen ahí. Sí, mírale. Este es el de antes. Para abajo. Al final me obligáis a que os liquide. ¿Eh? Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Está mal tomar. Cuando ellos poseen. Dijeron que poseen. Cuando uno posee, el otro no puede tomar. Pero yo no puedo poseer. ¿Debería el alcaide tomar? No, él no debería poseer. Una vez más, yo tomaré. Yo poseeré. Pues muy bien. Vale. Vale. Venga. A ver si aquí hay algo interesante. Un hueco. No veo nada por aquí. No veo ruidos, tío. Pero es que como no los veo. Vale. Hay luz. Y aquí también hay conmutador de luz. A ver si se ve algo, tío. Joder. ¿Lo habéis visto venir? Yo no lo he visto venir, tío. No. No. Cabrones son, tío. Los maniquíes son enemigos cabroncísimos, tío. Y más estos que se agarran por ahí. Mirale. Vale. Abajo. Lo bueno es que hay dos tiros y caen. Están llegando sin munición, por cierto. ¿Tarado? Lo que pasa es que hay un huevo. Le voy a dar la luz un poquito. Rompe ahí. Pasa. Vale. Aquí tenemos una cajita de esta metálica con un jeringazo. 18. La medida es autónica. Me la llevo. ¿Qué? ¿Está cerrado? ¿No puedes? Vale. ¡Ja! ¡Cabrón! Lo bueno es que de ahí no sale ya. Casi prefiero recibir un golpe que quita muy poco, la verdad. Así de estos. Y ya te los quitas del medio, tío. Vale. Te he visto, te he visto. Voy a encargarme de este primero. A ver. ¿Dónde está el colmenado? Ajá. No veo nada, tío. Dale, dale. Si le tienes ahí. Muévete. Muévete. No lo veo. Joder, macho. Son asquerosos estos bichos, tío. Son asquerosísimos, tío. Cabrón. Vamos a pegarnos un jeringazo. Vale. A ver. Sí, sé, sé que hay uno por aquí. Creo que está aquí dentro. No, está ahí dentro, en esta puerta. Otra no llave. ¿Dónde baja esto? Vamos a ver. A ver, esta puerta. Vale. Hemos abierto esta puerta. ¿Dónde era? El bloque B, vale. Es una escalera que comunica con otra. Vale, 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 vale. Todo esto que hay a la vuelta. Ocho balas nada más de pistola, ¿eh? Mira, mira. Se le he visto pasar. Le he visto pasar. Vale, estás ahí, ¿no? No, ahí no llega. No llega a esa puerta. Vale. Tengo que tumbarle. No queda otra. Está allí al fondo. A ver cómo puedo hacer que salga. Vale, tengo tú aquí. Cuidado. ¡Ay! Dale, eso es. De la vuelta. Hay uno aquí, ¿eh? Hay uno aquí. Cuidado. Está aquí dando la vuelta. A ver, mira, ya la luz. Mira ahí. No, ese no es. Ese no es. Hay uno por aquí. Ese tampoco es. Son asquerosísimos estos bichos, tío. Quizá con la escopeta a lo mejor me apaño mejor, ¿eh? ¿Dónde estás? Puede estar escondido en cualquier lado. Vale. Te vi. Abajo. Bueno. Hay otro detrás. Vale. Te he visto. Si me ha vuelto. Ahora. Hacer puñetas. Vale. Queda nada más que el de aquí. Creo. Que está por ahí moviéndose. Pues... Mírale, mírale. Está ahí abajo. ¿Qué más, tío? Vamos a ver. Abajo. Ese... Ah, no. Y sube otra vez. Creo que ya le he tumbado. Dos disparos de pistola. No, está todavía por ahí. Venga. ¿Vuelve a subir? Increíble. Voy a pegar un escopetazo ya. No, se va. La escopeta a distancia larga. Me quedan dos disparos de pistola, ¿eh? ¿Ya mueres? Genial. Ya no me queda ninguno. Vale. Vamos a terminar de explorar esto porque me he dejado cositas. Ese yo creo que ya no va a volver. Me voy a acercar por aquí por si le veo asomar. Que parece que hay uno ahí, pero no. No hay. Esta puerta, necesito la llave. Está ahí abajo, ¿no? Es que si le hiciera salir. Tengo que hacer que salga de ahí. ¿Dónde estás, condenado? Está muy herido, sí. Con un disparo que le pega. Es que eso no puedo hacer, tío. Tengo que asegurar los disparos, tío. El condenado ese me la va a liar, tío. Ah, déjale. Déjale, tío, porque es tontería. Venga, vamos a ver. Vamos a mirar todo esto, que ya me he quitado los enemigos que hay en los pasillos. Este es el documento que ya vi. No, no, aquí no entra. Vamos a entrar. Vale, ronda matutina. Rodejo, chicos, pausáis el vídeo, ¿vale? Coge eso. Y ya tengo munición para que dispara. Cinco. A ver, ahí, a ver si se sabe algo más. Estoy, sí. Llave del bloque de... Vale, bien. Esto no viene de perlas. Y voy a hacer un guardado. Llevamos un rato ya. Vale. Sí, persigo a un cárcel de Toluca. ¿Dónde estamos? Vale. Parece que no hay nada más aquí. Eh, se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, James. Ponemos algo. Se ha quedado más que ruido esto. Mira, ahí hay uno. Paso. Paso. Paso porque al final no... Ahora ya ver lo que viene. No puedo entrar. Esta celda... Vale, me pido no ya. Esta mirada ya. Vale. Esto está agarrado. Ahí no puedo entrar. Vale, esto ya lo vi. Me falta ver la parte de enfrente. Seguramente el bloque de... Es esa zona de allí. Pues mira, vamos para allá. Voy a pasar de ese. Esto es el bloque de... Vamos a la llave. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ahí tenemos un chistán de estos. Ahí viene. Agate. ¿Ha explotado? Sí. Bueno. Uno menos. ¿En serio? Todavía está el bicho este por aquí rondando. Joder, macho. A la luz, a la luz. Sí, sí. Está muy herido. Le veis que está sangrando. Condenado. Ese es el de antes, ¿eh? Es que me está haciendo gastar un montón de munición. Que le den. Dale otro poquito aquí. Veamos. Vale. Mira, esta es el de ahí. Haciendo las copetas. Genial. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Nada. Solo puedo abrir aquí, a ver. Tenía un cerrojo, ¿no? Ya está abierto. Espérate un momento, que está la celda D5, que me ha marcado porque hay algo importante ahí. Vamos a dar la vuelta. A lo mejor está el peso que nos falta ahí. A ver, esta nota. Es una lástima que no lo encontrarás. No debías conocer este lugar mejor que yo. Ahora es demasiado tarde. Voy a dar un paseo. Chico, listo. Aquí tienes tu recompensa. Voy a hacer una visita a mi colega. Nos vendría bien un buen baño. Vale. Mira. ¿Qué es esto? Llave de pincho. Llave de pincho. Un arma débil e improvisada más bien apta para forzar cerraduras. Vale. Esto a lo mejor puedo forzar la celda esa que había. Vale. Vamos a la celda. Voy a dar aquí un poco de luz. Lo que oí son los bichos que están fuera. La celda era justo enfrente, ¿no? Sí, ahí la C4. Como lo explosivo. Cuidado. Lo tenemos cerca, ¿eh? Genial. Fuera. ¿Hay otro? Sí. Venga. Enseñame, enséame el morrito, enséñame el morrito que estás ahí arriba. No sé. Cuidado. Condenado. Son rápidos, ¿eh? Mira, mira, mira. Bueno, vamos a forzar esto. Ahí. Ahora. A ver ese hueco. Por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Una nota. Se acerca. Sé que se acerca. Ni los barrotes ni los muros pueden contenerlo. Va a entrar, va a entrar. Aún me queda tiempo. Puedo lograrlo. Ya casi he terminado. Pero está cerca. Puedo sentirlo. Se acerca. Para acabarlo. Que se acerque. Vale. Tengo que pasar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde nos lleva esto. Ah, es un bicho de estos. Fuera. Ya está. Ya no suena nada. Da un poquito de luz. A ver. No es que se vea mucho, pero... Nada por ahí. Vale. Mira. No te salvarán. Pues muy bien. Mira, munición de pistola. Lo cual agradezco muchísimo. Cuatro disparos. Nada por ahí. Me llevo esto. Me voy de insoprónica. A ver ahí. Nada. Quita un poco y nada. Ah, sí. Sí, ahí, sí, ahí. Ja, 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 ja. Pero te le voy a pegar un destacado. Según entró, pum. Toma. Toma. Vale, sí, me he dado. Pero ya te he dado a su destacazo. Ven aquí, Golfo. Ven aquí. ¿Dónde vas? Vale. Seguimos mirando baños por aquí. Ahí no hay nada. No, tampoco. Ahí tampoco. Y aquí tampoco. Una enfermera ahí en el suelo tirado. Voy a darle un par de palos porque es que se va a levantar seguro. Vale, aseos. Vestuario aquí a la izquierda. A ver. Nada por ahí. Una nota. Os lo dije, os lo dije, os lo dije. No me hicisteis caso. Muy bien. Ya está aquí. Vale, muy bien. Mira, jeringazo. Me llevo. Y munición del rifle es esto, ¿no? Del fusil. Digo, del rifle es un fusil. Y eso es, va a munición del fusil, un cartucho. Uno y uno. A ver, vamos a darle a este, un par de palos. ¿Hay algo por ahí? Una enfermera. Vale. Vamos a dejar que salte. Vamos a dejar que salte. Y ya está. Venga. Bien. Munición de la pistola. Cuatro tiros. Vale. Ocho disparos. Vamos subiendo. ¿Qué es eso que hay ahí? A ver. Vale. Otro recuerdo de estos extraños que tiene James. Vale. Por si acaso. Estoy mirando porque parece que hay bastante munición por aquí. Todo lo que pueda pillar. Mira. ¿Otro cartuchito más de fusil? Sí. Y aquí ya nada más. A ver. Un agujerizo, ¿no? Para meter la mano, ¿verdad? Venga, busca a James. Sé que es un poquito asqueroso, pero. Ojalá aparece una llave o un peso. Vete a salir. Mete, 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 mete la llave. Mete, mete, mete la mano a ver si aparece la llave. A ver. ¿Qué tenemos? Bien. Un peso más. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se han levantado o qué? ¿En serio? Pues... No voy a matar a ninguno. Voy a jibar todo lo que pueda. Ahí os quedáis. Ahí corro un munición. Me da igual, me da igual. Hostia. Un asuelo. Eso. A ti paso directamente. Fuera, fuera, fuera. Nada más que no vienen, ¿no? No vienen, ¿no? Bueno, bien. El típico que se arrastra. Que se le levantó un huevo. Bueno, enfermeras y todo. Todo bien. ¿Qué orden, cole? Vámonos. Espérate, que me acabo de encerrar. ¿Me acabo de encerrar? ¿En serio? Pues... Pues... Va a explotar. Esta nota no la había visto, por cierto. Vale. He visto a alguien pasándose después de que se apagaran las luces otra vez. ¿Quién de vosotros ha sido? Debo recordaros que nunca debéis abandonar vuestro puesto sin autorización previa. A la próxima informaré al alcaide. Pongo bien. Atrápame, si puedes. A ver. Joder. He intentado escapar, pero me he encerrado yo sin querer. Bueno, no estoy encerrado, ¿eh? Realmente, ¿eh? Es que no sé lo que viene. Creo que es una enfermera, ¿no? Pero tampoco es que venga, venga, ¿eh? Bueno, mira. Paso. Me meto por aquí. Antajo. Vale. Y aquí puedo salir... No. Tengo que darme vueltas. ¿Otra vez el bicho ese dando vueltas ahí? No sé si le hago. Muchísimos enemigos, ¿eh? Te pones a matarlos a todos y te quedas... Vale, la escalera, la escalera es lo que quiero. Quita el mapa. La escalera. Tenemos el peso, que es lo que importa. Vale. Eso es. Ahora a la derecha. Genial. Me ha pegado un talegazo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver la luz, a ver si está por aquí. A ver, puedo intentar meterle un disparo. Si es que paso, es que es tontería. Vamos fuera y ponemos el peso. A ver. Vamos a... ¡Ah! Vale, ahora sí, vale, vale. Tengo que indicar que el hueco... Vale, vale. Y ahora, poniendo este... No. Tengo que restar este aquí. Ahí está. Ahora sí, jabalí. Vale. No, el mapa. Vale. Falta la puerta del jabalí. La de la serpiente la hemos visto. La de la paloma también. Solo falta la puerta del jabalí. Vale, ahí al fondo, en donde pone lo que ve, hay una puerta cerrada. Tengo alguna llave. Recuerdo. A ver. No, no tengo que buscarla. Con lo cual, no hay ninguna... Pues, venga, vamos. No, no voy a guardar. Entremos por aquí. A ver. Vamos a dar la luz. A ver si tumbo al que queda por aquí, que está me rodeando. Si con un tiro le de tirar al suelo, pero es que me va a tocar el narices. Está justo por esta zona. Si no pasó de la luz. Vale. Puerta de jabalí abierta. Y ahora estoy... En la cárcel del Touka, sección de jabalí. Vale. Tenemos un almacén aquí. Cerrado, ¿no? Vale, genial. ¿Y de dónde ha salido ese, tío? ¿De dónde ha salido, tío? ¿Cómo es posible, tío? Yo es que me quedo flipado, tío. Hay algo ahí dentro. Vale. Dejo el texto. Pues si queréis leerlo, chicos, pausa ahí, ya sabéis. Vale. Nos habla que la enfermería y medicamentos. Bueno. Ahí hay una puerta que da al almacén. A lo mejor está abierta. Bien. Cuidado. ¿Qué es lo que viene? A ver. Vale. Un cristal de estos. Vete, vete, que va a explotar. Ah, no, no. Ha explotado. Le tiene que haber dado otro golpe. Ahora sí. Ya que explota. Eso es. Voy a abrir el cierre, ya que estoy aquí. ¡Joder! Hay un puñetero maniquí. ¡No! ¡Qué bien! ¿Dónde estás? ¡Échate la vida! Bueno, amigos, le hago un pequeño corte al vídeo porque al matarme me han mandado bastante más para atrás y para no volver a meteros otra vez lo mismo, bueno, me he quedado justo aquí, justo donde me han matado, en el almacén. Así que volvemos a entrar y esta vez con mil ojos. Vale. Vale. Y me he quedado sin munición de pistola. Vale, no pasa nada, tenemos escopeta. El que me mató fue un maniquí que yo creo que el cabronazo va a estar, mira, de hecho se le ve ahí, un pelín, vamos a acercarnos y esta vez no te voy a dar el gustazo de que me mates. ¿No? ¿No está, no está, no está, no está? Sí, sí, se está, miraré. Esta vez te he pillado, bacalado. Vale. A ver qué tenemos aquí. Tenemos, tenemos la fotografía número 23 que dice el viejales siempre está listo. Vale. Mira, abre, abre la puerta. Vale, esto ya está desatascado y aquí hay que mirar, porque aquí tiene que haber algo interesante, no creo que solo esté esa foto. Vamos a mirar, a ver. A ver, tiene que, mira, munición de pistola, por ejemplo, me viene bien. Cambiamos la pistola y la recargamos con las tres balas que llevamos. Ya me he pulido toda la munición de pistola, ¿eh? Ya veis que voy bajo mínimos, pues parece que no hay nada más aquí. Vale. Bueno, eso lo tenemos explorado, hay que seguir hacia la izquierda, la sala de visitas. A ver, ¿qué? El texto este. Vale, esto ya lo puse, sí, lo puse en nada. Antes de que me mataran lo leímos. A ver, no he quedado por ahí. A ver esta puerta. Cerrada. Vale. No hice dónde era. Vale. Hay una enfermería, ahí tiene que haber buenos suministros, la enfermería. Vale, oigo algo por ahí. Vale. A ver, es una puerta. Nada por ahí. Ese ruido me mojea, ¿eh? ¿Qué es? Ah, uno de estos. Ah, uno de estos. Ah, uno de estos. Ah, uno de estos. Venga, a ver. Dejar que se vaya un poco, que si no... ...nos damos nuestros olos. Vale. Aquí tenemos una nota. Vale. Leemos. Los guardias ahora piensan que somos unos leprosos. No sé por qué, pero mantienen las distancias. Así que no me quejo. Pues muy bien. Mira. Munición para escopeta. Vale. Por ahí es una cucaracha de esas pestosas. A ver si viene. Me la quito en medio, que si no me voy a ver loco. Fuera. Mira la van, ¿no? Vale. Ahí hay uno. ¿De qué tipo es? Enfermera, ¿no? No sé. Bueno, ya se ha llevado un disparito. La enfermera. Espérate, a ver. A lo mejor puedo terminar con ella. No. Bueno. Ahora... Ahora la vemos. Vamos a entrar aquí. A ver. Está sonando. Vale. Ni nada. No, no. Sí. Hemos visto. Hemos dicho que no. A ver. La puerta. A ver la puerta, ¿eh? No hay nada. Pero, ¿qué? ¿Cómo es la enfermera? Coño. Genial. ¿Y el otro? Vámonos. Vámonos. Abre y vámonos. Puñeteras enfermeras, tío. Todavía no caes. Te hace de sinvergüenza. Increíble, tío. Todavía sigue. Mira. Te hace puñetas, hombre. Joder. Joder. Es que había dos. Había dos sinvergüenzas de estas, ¿eh? Que aquí los enemigos van a por ti. O sea, van... No te dan un este de respiro, ¿eh? No. Pues no hay nada, tío. He entrado aquí para nada. Para gastar munición. Tengo para guardar. De momento no voy a guardar. Nada por ahí. Nada por aquí. No me dais munición de nada, ¿no? Todo cerrado, además. Acá al canto. Vale. No tienes el objeto. Eso era una llave. ¿Qué pone ahí? Cosecha lo que sembraste. Pues muy bien. Y una nota aquí. Se encerró. Se llevó la llave. Ninguno de los oficiales al mando tiene una de repuesto. Pero sé que la hay. Se obcecó con la enfermedad. Quería ver si la jefa de enfermería no la tenía. Se piensa que está salvo ahí arriba. Recibirá lo que se merece. La enfermería. Vale. Todos los caminos nos llevan para allá, ¿eh? Vale. Sala de descanso. A ver si vea que es una sala de descanso. A ver. Una nota. Respecto al informe de reconocimiento médico de urgencia. Las conclusiones del informe son incorrectas. Los prisioneros están enfermos. Hay que repetir los reconocimientos hasta diagnosticar correctamente su estado. Se deben usar métodos más invasivos de ser necesario. Debemos conocer la naturaleza de esta afección. El resto es secundario. Vale. Pues muy bien. ¿Algo de munición? Joder. Que te la dan contadísima, ¿eh? La munición, ¿eh? Vale. Nada por ahí, ¿no? Vale. Vamos para allá. Sí, todos los caminos llevan a la enfermería. A ver, ¿qué es eso? Vale. Recuerdo, hay nada. A ver si aquí hay algo interesante. Bueno. Fuera. Un momento para ponerse a ver la tele. Venga, ya cinco. Venga, dame las balitas más de pistola, que no me vienen mal. Ahí ya no hay nada más. Y el resto de taquillas tiene pinta de que no hay. Vale. Fuera. Y esta puerta. Al otro lado del abarito. Ahí suena algo, ¿eh? Sí, pero es que sí o sí tengo que ir ahí. O sea, no queda otra. Venga, vamos a abrir. Enfermera, ¿no? ¿Cuántas? Una. Dos. 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 Eso es. Distancias cortas, ya sabéis Lo he dicho muchas veces en el canal, chicos La que manda la escometa Vale No hay nada más, ¿no? Aquí A ver Nuevas normas de conducta Con efecto inmediato Los guardias deberán mantener la distancia con los prisioneros en todo momento Cualquier intento de acercamiento De los prisioneros o los guardias Será castigado con medidas disciplinares inmediatas Los prisioneros permanecerán en sus celdas Hasta nuevo vicio La de munición Bien Estoy oyendo por ahí algo, o sea que hay alguna enfermera más Yo creo Que hay algo más Es una enfermera Sí, de las chungas Si le pego el escopetazo a las piernas Pero bueno ¿Cómo no la tumbas, tío? Si le he metido dos escopetazos en las piernas Son cosas morradas, tío Vale Tres cartuchos de escopeta No está nada mal Vale A ver, aquí hay cositas Una llave Planta superior Bien Una nota Repetición del informe de reconocimiento Conclusiones Ninguno de los examinados muestra ningún signo o síntoma clínico de enfermedad potencialmente letal Contagiosa ni de ningún otro tipo También se realizaron las pruebas de resistencia recomendadas Los resultados se han presentado directamente al alcaide De acuerdo con sus especificaciones Muy bien ¿Por qué estamos haciendo esto? Vale Abierto Vale, voy a mirar por aquí A ver si hubiera algo Mira Me llevo esto 19 y 17 Yo lo que he buscado por aquí es algo más de munición Pero está la cosa chunga Ah, sí, sí, mira Venga, ya tenemos siete balas De pistola Vale Todo recto Vale No hace falta No metamos aquí Rodeemos Eso es La llave que tengo es Es La llave de la planta superior Vale Además tiene Si os fijáis tiene una Vale Va a ser esa de ahí Sí Pero espera que aquí hay una puerta Que está Nada Ya me la dibujo Vale Vale Pues es la puerta de aquí A ver si ya lo vi Sí Vale Se ciende el jabalí Eso se ha estado Está todo visto, ¿no? Sí No me he dejado nada Vale Para arriba Eh Munición por aquí Nada Nada Venga Para arriba ¿Dónde he salido? Ah Vale Vale La parte de aquí Al lado De los bloques De celdas Vale 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 Ah Vale Sí Ahí está Esa especie de capilla Ahí he visto moverse algo Eso ves Ah Un maniquí Esta puerta se puede abrir Le corremos el cerrojo Y ya tenemos acceso, ¿no? Tenemos acceso Vale Pues voy a girar por aquí A ver ¿Qué vemos? ¿Qué vemos por aquí? Seguimos subiendo Calcel, Toluca, Piso 3 Este no lo había visto, ¿ves? Mira Coge eso Seis disparos Uf Está la cosa chunga, ¿eh? Este es el despacho del alcaide ¿No? A ver si aquí encontramos munición Macho Porque estamos Vale No veo nada por ahí Da la luz A ver Uno de estos Aquí Qué pesados son, tío A ver Qué dice la máquina de escribir Ah, puedo escribir yo Ajá El peso que nos faltaba Genial Vale Pues hay que volver Mira, ahí tenemos para guardar Genial Para despedir el capítulo Mira, antes de nada Por si hubiera aquí algo Sí, miren Munición Munición Diez disparos No es mucho Pero Pero es que también tenemos Munición de la escopeta Me da cuatro Hostia Ahí sí que me ha dado bien, ¿eh? Vale Venga Pues vamos a guardar aquí Pues nada, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echaros minutillos Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Llevamos 13 horas 10 minutos de partida Nos vemos Cuidaros Bueno No區